Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces bien Me enciendes luces y en mi alma creo en ti Y en ese amor que me ha vuelto inestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó O un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Yo siempre creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Por fin están en paz No sé No sé qué es lo que hice en otras vidas O si me encontraste tú O si me encontraste tú No sé Lo que sucedió Lo que sucedió Para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No sé qué es lo que hice en otro tiempo Para ahora encontrarme en ese instante junto a ti Tal vez fui Tal vez fui el agua que bebiste en el desierto Para que hoy seas quien me vino a revivir No sé si yo te encontré O si me encontraste a mí No sé No sé Qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar Que es cosa de Dios Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió Lo que sucedió Lo que sucedió Para poderte merecer Para poderte merecer Increíble Que aún no lo puedo creer No sé Qué fue Qué es lo que hice que no lo puedo creer Podría jurar que es cosa de Dios Cuando te mires solo puedo agradecer Lo que sucedió para poderte merecer Que aún no lo puedo creer No lo puedo creer Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Estoy enamorado Y que bien, que bien me hace amarte Ay, 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 ay Oh, 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 oh Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que este náufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Y que bien, que bien me hace amarte Seole, seole y que bien. P Angerio, seole. Seole y que yarichto, su ret TYERN Si no fuese por ella, yo no podía haber cambiado nada. Y nada, le doy las gracias por estar conmigo, por ser tan buena madre, por dejar que... me hagan malabares con la madre. No mamentan, no mamentan los sueltos. Bueno, nada, le quiero dar las gracias a todos también a ustedes por estar acá. Esto es algo para nosotros que va, para mí, que yo nunca pensé que iba a poder hacer en casa. Pero no está acá. Cosa que nunca se me ocurrió, nunca se me pasó por la cabeza que yo podía llegar a hacer una casa. Como era una familia tan linda, ¿no? Bueno. A verle la rodilla. Quería decirle que le hagas a hacer conmigo. Estás bien la dije antes, ¿no? ¡Fuerza! 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 ¡Fuerza, ¡a la respuesta! ¡Fuerza! ¡Bravo! 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 Mi vida, eres el sol y la luna en eclipsa de amor Y has adueñado de mi alma y de mis lanzamientos Me has convertido en esclavo de tu corazón Mi amor, no me faltes nunca Por Dios te lo pido y prometo amarte por siempre Mi vida, hoy tienes sentido Te lo agradezco y con palabras simples te entrego mi amor Me siento tan feliz de que estés a mi lado Compartiendo este amor con locura y pasión El brillo de tus ojos y tu bella sonrisa El condimento perfecto de tu receta de amor Mi amor, no me faltes nunca Por Dios te lo pido y prometo amarte por siempre Mi vida, hoy tienes sentido Gracias por ayudar a seguirnos con los ojos En cuanto a decir conmigo Amigos 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 scene A3 , come Sabes que estando juntos Un mundo nuevo llena los sueños de nuestro amor